¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada 6.5 Minutos. Está sintonizando el 10.40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos estás escuchando en Osin, Texas, es a través del 95.1 de FM. También puedes sintonizarnos a través de la cadena cable radio network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx El día de hoy vamos a estar hablando, como ya te está comentando Claudia en la cápsula inicial, acerca de las relaciones a distancia. Y si tú tienes algún comentario, participación que hacernos al respecto, también si quieres participar con el obsequio del día de hoy, se trata de un libro de cuentos infantiles, se llama Alebrijes, yo ya había visto Alebrijes, pero no... Alebrijerías. Alebrijerías, exactamente. Se llama Alebrijerías, cuentos, de Gilberto Rendón Ortiz. Si quieres participar por este libro, para obsequiárselo a tus hijos, a algún sobrino, a alguna sobrina, Bueno, pues puedes comunicarte a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 También tenemos, si quieres hacernos algún comentario, pregunta, participación, una línea internacional, nacional, perdón, sin costo, que es el 01-800-727-5420 Y para quienes nos escuchan en Austin, Texas, está la línea directa 512-215-4909 Por el obsequio puedes participar también a través de nuestras vías electrónicas, como es el chat, donde ya en este momento estamos conectados, únicamente ingresa a la sala de Desde tu Mirada, el Twitter, que es arroba desde tu mirada, nos sigues y nos pones ahí la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Qué será bueno preguntar a propósito de las relaciones a distancia, José Luis Pará, que puedan participar por el obsequio de hoy? Yo creo que una cosa muy básica, ¿no? ¿Usted piensa que puede funcionar una relación a distancia? Me parece perfecto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Sí, coméntanos esto, por favor, y estarás ya participando por este regalito del día de hoy. Y antes de continuar, tenemos un servicio social, la señora Rosa Villaseñor se encuentra en el Hospital San Javier y está solicitando, está requiriendo sangre tipo A positivo o bien sangre tipo O negativo. Se pide, por favor, que las personas donantes hayan pasado cinco horas de ayuno antes de asistir a donar y si tienes oportunidad de ayudar, por favor, comunícate al siguiente número telefónico 3669-02-22. Repito, 3669-02-22. Sangre tipo A positivo o bien O negativo para la señora Rosa Villaseñor que se encuentra en el Hospital San Javier. Y bueno, vamos con este tema de las relaciones a distancia. A muchas personas parece funcionarles, entre comillas, bastante bien y sobre todo, pienso, cuando inició la relación ya estando a cierta distancia, puede ser vía internet, por ejemplo, o bien personas que se conocieron hace mucho tiempo pero no vuelven a contactarse sino a través del Facebook, a través de alguno de estos medios electrónicos y entonces se empiezan una relación como de pareja. Parece funcionar muy bien, pero como comentaba, sobre todo en estos casos en donde desde el inicio ya está dado ese formato de relación, probablemente se trate de personas a las que les cuesta estar en contacto más continuo y más constante con el otro y además un contacto más real. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que probablemente parecen estar siempre pegados, constantemente pegados, pues al celular, ¿no? al chat del celular o en la computadora, constantemente, oh bueno, es que nos la pasamos en videollamadas y nos la pasamos, nos platicamos absolutamente todo y sé de pe a pa que hace durante todo el día. Sí, se busca una pegazón, pero una pegazón que me provea también de cierto, de un muro de lejanía, que me puede proteger de las vicisitudes, de estar tratando con alguien cotidianamente, constantemente en presente. Y como tú decías ayer, José Luis, esto se va a encadenar bastante bien con lo que hablábamos los días anteriores a propósito de estas personas que tienen una dificultad para experimentar una cierta constancia en el objeto. Aquí parece que la constancia está en la portabilidad de tu novio o tu novia, porque la puedes traer en el bolsillo, en el celular o en cualquier momento en la computadora. Y yo creo que eso es una de estas situaciones, Gaby, que la tecnología ha cambiado, ¿no? Porque si usted se acuerda, hace unos 20 años, el uso del celular, pues realmente era muy raro. Era el uso para negocios, ¿no? Para personas que necesitaban estar localizables sobre el tiempo. Había algunos médicos que usaban celular, pero ahorita vamos viendo que hasta los niños tienen celular. Y es raro el niño que no carga con un celular. ¿Por qué? Porque, bueno, está la posibilidad de las madres, de los cuidadores, de localizarlos en cualquier momento. No importa que estén todo el día metidos en la escuela, pero ahí ya vamos teniendo como esa posibilidad de no desconectarnos nunca. Y las relaciones a distancia antes podríamos verlas con cartas, ¿no? Es que, bueno, nos escribimos cartas, personas que tal vez tenían que ir a la guerra, algún conflicto armado, y continuaban con su relación a través de cartas para ir refrescando las cosas, ¿no? Lo que iba sucediendo para estar en contacto. Pero ahora las relaciones a distancia prácticamente podríamos decir que son relaciones no a distancia, ¿no? Más bien relaciones que no tienen contacto, digamos, físico, básicamente. ¿Por qué? Porque hay personas que van teniendo o que van adquiriendo este tipo de relaciones. Pensemos por internet, ¿no? Y personas que tal vez tengan todo el día una computadora cerca, pues simplemente están todo el día platicando, ¿no? Todo el día están mandándose fotos, comentarios, haciendo alguna platiquita de algo, tal vez hasta intimando por el internet, ¿no? Utilizando una videollamada, haciendo varias cosas. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la dinámica a seguir ahí? ¿También es una relación a distancia? Por supuesto que es una relación a distancia. Por supuesto que es una relación a distancia de entrada. Si estamos hablando de este tipo de salas de chat o de los mensajitos que pueden venir por Facebook, por celular, ¿cuánto tiempo le gusta que usted se tome para pensar lo que va a mandar por el celular, ¿no? Encontrar la palabra perfecta, el momento, el comentario adecuado y esto va dando una artificialidad muy específica a las relaciones. ¿Por qué? Porque si de por sí, imagínese, si de por sí en vivo y en directo nos vamos dedicando a mostrar lo mejor de nosotros mismos solamente en el enamoramiento, imagínese cómo funciona esto si solamente tenemos una vía de contacto, ¿no? Como por ejemplo es el celular o como son el internet. Todas estas cosas que nos pueden proporcionar esa plataforma de mensajes. Pues esta situación se puede prolongar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos conociendo en ese momento, a través de ese momento. No nos estamos viendo despeinados o peinados, o que si hicimos, si no hicimos. Entonces, pareciera que se va haciendo, como le digo, este asunto artificial en el cual la relación que se tiene a través de las redes tiene una característica muy peculiar porque no tiene tiempos, no tiene espacios, porque estamos metidos en todos los espacios de la otra persona. No importa que esté en un elevador, no importa que esté en el baño, no importa que esté trabajando, nos pueden estar mandando un mensaje. Por lo tanto, se va relacionando como en un asunto medio etéreo, podríamos pensar, si queremos filosofar un ratito con esto. Porque no nos estamos contactando con una persona, sino que es un intercambio de ideas y de sentimientos a través de las palabras. Uno podría decir, bueno, 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 pero si uno se habla por teléfono, entonces debe de ser muy similar. Debe de ser muy similar a una relación en persona. Pues no, porque también vamos teniendo esos momentos, vamos haciendo esa selección y es muy curioso cómo podríamos durar años con una relación sin realmente conocer a la persona. ¿Por qué? Porque es en esa selección en la que nos estamos relacionando. Vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, muy en tono con este mes patrio. También aquí tenemos muy pegaditos estos monitos, estas piñatitas, ¿no? Sí son piñatas, sí son piñatas. Bueno, pues por las festividades patrias, ¿no? Que ya estamos en el mes de septiembre. Y antes de continuar con el tema, recuerda, estamos hablando acerca de relaciones a distancia. Te recuerdo que estamos obsequiando un libro de cuentos de Gilberto Rendón Ortiz, se llama Alebrijerías. Bueno, si tú quieres participar por este obsequio, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y responder a la pregunta del día de hoy. ¿Tú opinas que las relaciones a distancia puedan funcionar o no? ¿Y por qué consideras eso? Hace un momento yo decía que hay ciertas relaciones que desde el inicio están configuradas de esta manera, pero también hay ocasiones en las que luego de tener una relación más o menos estrecha con alguna persona, esta se tiene que alejar por cuestiones de trabajo, estudios, etcétera. Pueden ser, pueden ser distintas las situaciones por un tiempo considerable, ¿no? Puede ser un año, por ejemplo, medio año y deciden continuar la relación para en determinado momento volver a entretejerla, ¿no? al momento del regreso de esta persona. Y claro que aquí tiene un cierto tinte distinto. Yo pensaría que depende mucho del contexto individual, ¿no? De cada una de las situaciones. Se entiende, por ejemplo, que si se trata de estudiantes, si se trata de personas que están a un nivel, por ejemplo, universitario, a lo mejor los recursos son un tanto más limitados, hablando económicamente, y también en muchos otros sentidos, y se hace difícil, si no imposible, poder moverse juntos. Pero en otras circunstancias, sí llama la atención cómo se pueden formar parejas e incluso familias prácticamente a larga distancia, ¿no? Se conocen dos personas, se casan o se unen en pareja, se van a vivir por su cuenta, tienen un hijo o dos hijos y normalmente es el esposo quien sale a trabajar, pero prácticamente la vida de cada uno de ellos está totalmente en direcciones distintas, ¿no? Prácticamente coinciden en las vacaciones, en las ocasiones en las que la persona puede venir de visita, uno o dos meses, normalmente no más que eso, no se puede ausentar. Y digo, uno o dos meses, estoy hablando de mucho tiempo en realidad, porque si la persona trabaja allá, pues en verdad es difícil pensar que pudiese quedarse tanto tiempo, ¿no? Pero se va formando esta relación que va más bien en función a cartas, a enviar dinero para el sustento de la pareja y de los hijos y estos pequeños momentos de reunión en determinadas fechas del año. Aquí sí pienso que sería interesante poder indagar un poquito qué está pasando o por qué ha sido necesario para estas dos personas constituir una familia así. Las dos personas pueden tener este diálogo o esta idea, al menos superficialmente, de que llega a ser un problema estar tan lejos, ¿no? Se puede quejar la mujer, casi no lo veo, no sé de él, no presta suficiente atención a los hijos, no, pues por supuesto que no, viven a otro lado, ¿no? La infidelidad luego aparece como en una aparente sorpresa, ¿no? Es raro porque, bueno, pues, es lo más común que existe una infidelidad en este tipo de situaciones y el hombre igual se puede quejar de sentirse como simplemente una maquinita de dinero, ¿no? Y no tener absolutamente ningún papel más allá de eso a nivel afectivo ni para la mujer ni para los hijos, sentirse totalmente borrado, lo cual también es bastante obvio en cierto sentido porque sí, en efecto, pues está borrado, ¿no? Se ha desaparecido del mapa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Y por qué de inicio se intenta, no, adelante, adelante, se intenta constituir una familia de este tipo? Es muy probable, poniéndonos desde el lado, por ejemplo, tratando de comprender el funcionamiento psíquico de la mujer en esta condición, que se sienta mucho menos intimidada por la compañía de los hijos que por la compañía de un hombre. Entonces, este tipo de relación le permite tener hijos sin tener esposo, sin caer en algún estereotipo que además ella vea como algo sumamente pecaminoso o negativo, ¿no? Como una madre soltera, ¿no? Si yo tengo esposo, no existe realmente, está allá lejos, pero sí tengo esposo, cuando en realidad lo único que se están buscando son los hijos. Esto, viendo un poquito la posibilidad por parte de la cabeza de la mujer, ¿no? Y esto también lo podríamos describir como una relación a distancia, totalmente, ¿no? Porque, bueno, sí es que nos vemos los fines de semana, bueno, es que él viene cada 15 días, bueno, es que él viene de Estados Unidos cada seis meses, bueno, es que él no viene de Estados Unidos porque, bueno, pues está de ilegal allá y esto termina siendo una relación a distancia, pero hay que entender bajo esta misma, bajo esta misma lógica, ¿cómo hay personas que se casan con alguien que puede vivir lejos constantemente, ¿no? ¿Cuál sería el punto de casarse, ¿no? Podrían ser muy buenos amigos, uno podría decir, ¿cuál es la necesidad de casarse si realmente no va a haber esta cercanía, si no va a haber esta intimidad, si no va a haber esta constancia específicamente? Y, por un lado, podría ser eso que tú dices, Gaby, la necesidad de embarazarse y quedar sola con los hijos, ¿no? Una necesidad, por supuesto, inconsciente, un deseo inconsciente por parte del hombre también, de alguna manera, decir, bueno, es que ya hice lo que tenía que hacer, Ya me casé, no vivo como casado porque vivo fuera y nadie está al pendiente si hago, si no hago, yo lo único que hago es mandar dinero a mi casa, pero estoy casado, estoy casado, ¿no? Yo ya me casé, ya cumplí con esa parte de mi vida, personas que, bueno, definitivamente, imagínese, si uno sabe ir a vivir a otro país porque tiene que trabajar allá, ¿cuál sería el caso de hacer una relación aquí y luego, ¿no? a final de cuentas tal vez yo conozca a alguien allá, ¿no? Alguien con quien pueda hacer una nueva vida, con quien tal vez tenga una relación aquí, pero bueno, la necesidad de salir tal vez sea demasiada y bueno, pues como le digo, a final de cuentas tendría que terminar, pero es más bien como este quedarnos a medio camino, ¿no? Quedarnos o también como una ruta para transgredir de una forma, de una forma impune, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo les estoy mandando dinero, ¿no? Yo estoy mandando dinero todos los meses, estoy mandando mi sueldo, entonces, ¿qué más da si me acuesto con alguien más, ¿no? ¿Me van a decir algo? ¿Se irán a quejar cuando yo soy el principal sustento de la familia? Pues por supuesto que no, ¿no? Esto es algo y es más, seguro ni se enteran. ¿Serán a dar cuenta? Tarde o temprano tal vez se enteren, pero ¿y entonces qué me van a dejar? ¿Me van a dejar con mi dinero? Pues por supuesto que no, pero fíjese cómo ya se está haciendo una relación ahí y donde el final tal vez podríamos pensar de esto y esto va hacia lo inconsciente. Si alguien hace esto conscientemente, bueno, ya estamos hablando de una cosa totalmente distinta, ¿no? No solamente de este asunto de la distancia, sino tal cual de transgredir como tal, pero si se fija se va haciendo esta dinámica y es algo inconsciente, es algo totalmente inconsciente, pero que podemos entender cuáles van siendo las razones por el resultado que nos está dando. Y tenemos algunas participaciones, Gaby, nos están hablando acá por el internet. Les recuerdo hoy estamos en www.radiomujer.com.mx nos dice Rosa, si una relación estando cerca no se llegan a conocer bien a las personas hasta que se casan, mucho menos a distancia. Muchas gracias Rosa por tu participación. También nos está diciendo Cruz, hay un dicho, amor de lejos, amor de cuatro, nos dice Cruz, amor de cuatro, depende de las personas y su sinceridad, depende de cada persona. Muchas gracias Cruz, también nos dice Monserrat, yo digo que no son buenas, no es lo mismo estar por medio de un aparato a conocerse en persona, si es una relación que ya era de años y tiene que separarse, pues si es sólida va a durar, esto es otra cosa importante que podríamos pensar, y qué tal cuando una relación que ya está bastante bien cimentada por alguna situación se tiene que hacer una distancia, pensemos por una enfermedad o tal vez por una necesidad de trabajo, qué va a suceder ahí y hasta dónde realmente estamos buscando continuar con esa relación o hasta dónde la razón principal es hacer esa distancia en ese momento de separación. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos, te recuerdo estamos obsequiando el día de hoy un librito de cuentos infantiles de Gilberto Rendón Ortiz a Lebrijerías, si quieres participar por este obsequio solamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías ya sean telefónicas o electrónicas y contestarnos a la pregunta del día de hoy ¿consideras que una relación a distancia puede funcionar? ¿y por qué? por favor compártenos. Estamos hablando de estas relaciones en donde si bien pudieron haberse conocido en persona luego el resto de la relación y puede ser incluso el matrimonio transcurre de forma separada y aquí decíamos bueno ¿por qué hacer esto? normalmente tenemos toda clase de justificaciones acerca de por qué hacemos tal o cual cosa y también acerca de por qué no nos podemos trasladar a vivir al otro lado ¿no? ahí donde está el esposo donde está la esposa porque bueno se puede poner ya sea la cuestión económica de papeles la cuestión legal qué sé yo pueden ser un montón de cosas pero aún así si nos damos cuenta estamos argumentando sobre un caso que nosotros mismos forjamos no es que apareció de la nada no es que de pronto así como por arte de magia se dio en las circunstancias caímos dentro de esa situación y ya empezamos sobre la marcha desde la mitad del camino no lo fuimos construyendo lo fuimos eligiendo este se decidió continuar con la relación se decidió continuar teniendo hijos por ejemplo y en este tipo de circunstancias es que nos podemos dar cuenta que existen otras motivaciones que quizás no están muy a la vista de nosotros mismos tampoco es que seamos unos mentirosos y que andemos por ahí inventando cosas ¿no? eso realmente es algo que la gente se cree ¿no? es una historia un discurso que nos creemos nosotros mismos y que nos sometemos entre comillas a eso pues es entre comillas porque verdaderamente nosotros somos quienes lo han elegido pero ¿por qué haríamos tal cosa? ¿por qué nos someteríamos a tales discursos o a tales explicaciones que nosotros mismos creamos justamente con la finalidad de encontrar un sentido a nuestra problemática a nuestras ansiedades o a nuestro sufrimiento un sentido que tenga que ver con algo externo que no tenga que ver con mis entrañas o que no tenga que ver con mi condición afectiva realmente ¿qué quiero decir con esto? vamos a pensar este tipo de relaciones de alguna forma también sirven para justificar las peculiaridades sobre la vida sexual de las personas habrá personas por ejemplo que no tengan prácticamente a lo largo de su vida relaciones sexuales con la justificación de que están en un matrimonio ¿no? pues es que ¿cómo voy a enamorarme de otra persona si estoy en un matrimonio pero lo odio pero me deja pero está con ella anda con otras mujeres y ¿qué pasa ahí? o sea si está detenida la libido no es porque hayas firmado un papel o porque hayas hecho una ceremonia estaba detenida tu libido desde antes y por eso probablemente eso fue lo que te llevó a firmar un papel y hacer una ceremonia con una persona que estuviese lo suficientemente lejos como para no tocarte y además que te dejara con ese segurito ese cinturón de castidad para que nunca más nadie pueda tocarte y además se puede tener esta justificación en los paseos en los viajes en los que coincide la pareja en el mismo lugar bueno de que no se da que en ese momento esté el deseo sexual ¿no? o que se siente como un completo extraño se siente como una completa extraña entonces sencillamente no puede ocurrir por el otro lado también puede existir una peculiaridad muy distinta ¿no? y puede haber muchas verdaderamente también puede estar la parte de aquellas personas que únicamente buscan una pareja sexual ¿no? se ven únicamente para tener relaciones sexuales y no más y la justificación está en que claro que hay todo un bagaje afectivo emotivo que sustenta la relación pero como son pocas las ocasiones que tienen para mirarse bueno pues entre esas ocasiones que se ven tienen relaciones sexuales y luego pasan otra cantidad de tiempo sin verse para luego volver a reunirse tener relaciones sexuales y así consecutivamente ¿no? donde cuesta mucho trabajo verdaderamente sentarse a pensar ¿por qué necesitas tener este este tipo de actividad ¿no? ¿por qué no puedes tener las relaciones sexuales con una persona a la que también veas para tomar el café por las mañanas o para despertar juntos o para compartir la regadera cualquier otra actividad ¿no? porque realmente eso es lo que está de fondo y también podríamos pensar Gaby como este tipo de este tipo de relaciones si bien van hablando de este distanciamiento también en lo íntimo en la sexualidad muchas veces va reduciendo el encuentro sexual simplemente a la fecundación ¿no? es pues es que vienes cada tanto tiempo y bueno nos vemos te embarazo misma cantidad de hijos ¿no? ajá te embarazo y bueno pues ya no podemos tener relaciones durante otro rato ¿verdad? y la próxima que puedas volver a tener relaciones te veo te embarazo y así vamos viendo que las personas se llenan de hijos este esta situación con la relación sexual y con los hijos también lo podamos ver y esto va generando una distancia con las parejas porque aparte ahí hay una situación tabú principalmente no porque una mujer esté embarazada no se pueden tener relaciones con la mujer si se debe tener cierto cuidado en unos meses pero ya después de eso no hay mayor problema de tener relaciones sexuales evidentemente que se debe tener cierto cuidado e higiene para evitar cualquier tipo de infección que pueda poner en peligro el embarazo pero se puede seguir teniendo se puede seguir teniendo relaciones pero es realmente muy raro encontrar que haya un hombre que guste de tener relaciones sexuales con su mujer embarazada o de una mujer que sienta deseo al momento de estar embarazada creo que es más fácil que la mujer sienta deseo al momento de estar embarazada que el hombre pero tendríamos que pensar cuál es el papel que va cumpliendo el embarazo dentro del psiquismo de esa mujer porque es constantemente estar ocupada constantemente estar llena de alguien y esto puede llegar a trastornar justamente la dinámica en lo sexual y fíjate este mismo tema nos está suscitando algunas participaciones acá por el internet nos están diciendo nos dice Valeria depende de la circunstancia por la que estén separados nos felicita por los programas muchas gracias Valeria como acaban de decir además depende de la seriedad o el amor que se tengan si es del bueno como dicen la canción durará pero yo prefiero los amores de cerquita no hay como abrazar a las personas que amas si nos dice por ahí Cruz si eso sí jajaja no hay como sentir los apapachos es una parte importantísima importante de repente nos queremos poner como si fuéramos seres de luz inmaculados no bueno es que el amor todo lo puede oiga como voy a creer la mirada la mirada el contacto y por supuesto las relaciones sexuales son una parte importantísima en las relaciones de pareja importantísima porque si no que es el tipo de relación que estamos sosteniendo eso es lo que nos tendríamos que preguntar puede haber fíjese aquí la diferencia va a radicar en hasta que punto es una forma de limitar este contacto y hasta que punto simplemente es postergar durante ciertos momentos la satisfacción que se puede llegar a tener por ejemplo pensemos en una persona que por alguna circunstancia del trabajo que se vea acorralada en esa decisión tenga que empezar a viajar tenga que empezar a salir tenga que empezar a hacer ciertas cosas y bueno pues la pensemos que la mujer se tiene que quedar en casa tiene que cuidar a los hijos mientras que el marido está saliendo a trabajar durante algún tiempo ahí nos vamos a dar cuenta como puede girar alrededor de postergar pero no es que es ahora de aquí en adelante así va a ser mi vida si ve no es como bueno pues hay que acostumbrarnos a que nos vamos a ver en total unos tres días al año sino que es ahorita es una situación extraordinaria como también lo podríamos pensar cuando sucede alguna enfermedad si hay alguna enfermedad pues bueno evidentemente que la dinámica la pareja va a tener que cambiar se van a tener que hacer tiempos a lo demás pero es momentáneo no es que ahora la vida va a cambiar alrededor de tal o de cual cosa es ahí hacia donde debería estar apuntando nuestra libido porque si no lo único que estamos haciendo es poner toda la censura de una manera más elegante y diplomática vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito continuamos regresamos con tu programa desde tu mirada seis con cincuenta minutos estamos en el último bloque del programa del día de hoy todavía tienes unos minutitos para anotarte por el obsequio de este libro de cuentos a librigerías de Gilberto Rendón Ortiz a través de cualquiera de los medios sean electrónicos o a través de los teléfonos únicamente tienes que contestarnos ¿crees que las relaciones a distancia pueden funcionar y por qué opinas eso? tenemos por aquí una participación anónima nos está comentando conocí a mi marido cuando tenía 15 años yo vivía en Zapotlanejo él iba cada semana y yo le llamaba una de una caseta telefónica tenemos 23 años de casados y me doy cuenta de que no lo conocí lo suficiente ahora tenemos algunos problemas tenemos tres hijos y hasta el día de hoy no lo conozco bien o es que estoy en otra etapa de mi vida no entiendo qué sucede con nosotros qué sugieren que me aconsejan fíjate anónima aquí por la confusión que tú nos estás reportando yo creo que sería muy saludable que tú pudieses pues a lo mejor a lo mejor buscar un proceso para darte cuenta a fondo qué es lo que está pasando contigo no con la relación definitivamente que en la relación deben de estar ocurriendo muchas cosas pero usualmente ante este tipo de acontecimientos se tiene la idea de que primero que el otro tendría que hacer modificaciones para que todo funcionara si simplemente él hiciera tal cosa o dejara de hacer tal cosa o si simplemente ella fuese más comprensiva fuese más entonces ya todo estaría perfecto esto va de entrada ¿no? y en segundo lugar va la idea de que tendrían que ir ambos como a preguntar qué es lo que le toca hacer a cada uno ¿no? cuál es la tarea o el que hacer de cada uno en realidad yo creo que lo más recomendable es que aquella persona sobre todo aquella persona que está viviendo la confusión y la incomodidad pueda ir a buscar ayuda porque a veces se siente que el que va a buscar ayuda es el que pierde ¿no? entonces ah no vamos los dos porque no es que yo esté mal o no es que tú estés mal sino que los dos claro pero uno no va a este tipo de procesos por estar mal uno va a este tipo de procesos justamente porque tiene porque se está cuestionando no todas las personas se cuestionan muchas personas pueden estar de cabeza pueden andar caminando de cabeza y y no les preocupa ¿no? y pueden pasar así mucho tiempo pero si a ti hay algo que te está manteniendo tan confundida y me suena como que estás inquieta pienso que eso sería lo más adecuado ¿por qué digo esto? voy a especular un poquito y no es que sea tu caso no estoy no estoy diciendo que sea tu caso pero por poner un ejemplo ¿no? más bien de lo que se trata es de que tú puedas darte cuenta cuál es tu caso y cuál sí es tu situación ¿no? y por qué se ha ido desarrollando de esta manera en este momento de tu vida vamos a pensar quizás en una chica que está muy encerrada este que se vive muy aislada y que de pronto aparece una persona con la que puede tener contacto o le permiten tener contacto sobre todo porque está lejos ¿no? muchas veces los papás cuando son muy aprensivos permiten a la chica que tenga algún novio este y en muchas ocasiones sin importar que sea mucho mayor siempre y cuando esté de lejos ¿no? y entonces bueno pues nada más de vez en cuando puede ir a checar y ahí están también presentes los papás y en esta en toda esta ebullición de hormonas de deseo de curiosidad de ganas de salir de casa pudiste haber estado muy emocionada en aquel momento con esa relación y haber idealizado de distintas maneras cómo iba a ser tu vida con él en este momento de tu vida tú nos estás compartiendo también tu edad pues es un momento en el que digamos que otra vez surge como toda esta inquietud ¿no? toda esta inquietud toda esta curiosidad estas ganas de experimentar y en muchas ocasiones sucede que parece como un tanto aburrida la relación como que el interés de la otra persona sea hombre o mujer porque puede suceder con hombres o con mujeres pues no es mucho ¿no? hacia lo sexual o en muchos otros aspectos ¿no? hacia hacia tu persona en general y esto puede llegar a contrariar bastante porque se vuelve a vivir esa especie de exilio o de aislamiento en el que se estuvo en algún otro momento de la vida y la cosa es que no se sabe qué hacer con esas ansias ¿no? es como una vasija llena de muchos deseos mucha ansia se convierten en angustia porque no tienen ninguna fuente para poder salir de ahí para poder canalizarse y es en ese sentido que creo que lo ideal es cada uno poder conocerse poder entender cómo es que ha acomodado sus deseos y sus motivos en esa relación para ver si los puede o si los quiere reacomodar de alguna otra forma ¿no? y mira Gaby tenemos más participaciones por el internet nos está diciendo eh ay Dios se me movió nos dice nos dice Melina nos manda saludos saludos José Luis y Gaby muchas gracias Melina si de cerca no es fácil menos de lejos siento que es más sano estando cerca muchas gracias Melina también nos dice América hola ¿cómo están? feliz tarde a mí nunca me han gustado las relaciones de lejos porque no llegas a conocer a la pareja de este modo definitivamente eso es lo que estamos eso es lo que habíamos estado girando alrededor también tenemos una participación por el teléfono nos dice Erika para mí no puede funcionar una relación a distancia para una relación sana es importante el contacto visual y físico no necesariamente sexual muy importante ¿no? porque es con la idea que habíamos partido de este tema si nos estamos relacionando con alguien simplemente a través de más bien solamente a través de medios electrónicos o de cartas o ahorita básicamente son los medios electrónicos los que van sosteniendo este tipo de relaciones y es más también ¿cómo se puede llegar a generar esta situación con estos sitios de citas que hay últimamente? ¿no? platicamos un ratito por el internet nos vemos una dos, tres veces tenemos encuentros casuales estoy enamoradísimo de esta mujer ¿no? ¿qué es lo que estamos buscando realmente? al final de cuentas ¿cómo estamos escogiendo a la carta a las personas? ¿cómo es que vamos buscando este tipo de relaciones a través de estas situaciones que nos presenta la red? o algo algo que ya se está haciendo cada vez más común ¿cómo personas que se van conociendo a través por ejemplo de juegos en línea ¿no? personas que se conocen a través del Xbox o del Playstation ¿no? ¿cómo van haciendo relaciones por la cantidad de tiempo que están jugando ¿no? esto es una situación muy curiosa porque han llegado a ver ya hasta divorcios digamos como publicados alrededor de este tipo de relaciones ¿por qué? porque conocieron a otra persona mientras estaban en el juego ahí uno podría decir bueno es que el amor en todos lados se da no no es el amor eso lo que estamos viendo no tendría que ir por este lado sino fíjese cómo aún teniendo una relación en persona con alguien más podemos estar podemos estar realmente distanciados como para que un contacto a través de un medio electrónico sea suficiente como para terminar nuestra relación imagínese nada más no es la fuerza que tenga los medios electrónicos sino la misma fragilidad que van teniendo las relaciones que tenemos en persona es esta misma esta misma historia del hombre o la mujer que se va a otro país pues allá conoce otra persona ¿por qué? porque adivinen que por como le digo de repente nos queremos pensar como seres puramente espirituales de luz sin deseos ni nada pero la constancia con las personas es lo que genera las relaciones se tiene que estar alimentando se tiene que estar alimentando constantemente el deseo por eso es que aún estando pegados el uno con el otro puede terminar una relación así como empezó intempestivamente ¿por qué? porque ya no hay un encuentro ya es un desencuentro constante ya no hay ese deseo de estar juntos y bueno realmente se vuelve una cosa bastante toctuosa para los demás y Gaby se nos está terminando el tiempo vamos a ver quién se lleva este obsequio el día de hoy vamos a agarrar este de acá se lo lleva Monserrat Morales muchas felicidades Monserrat tienes que pasar por tu premio de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde acá a la Torre de Promo Medios se nos está terminando el tiempo yo me despido soy José Luisa Marripa yo soy Gabriela Maldonado hasta luego